La policía busca a una niña de 13 años desaparecida desde el pasado sábado en Asturias. La menor de 13 años, Nerea Jiménez está desaparecida desde la tarde del pasado sábado cuando fue vista por última vez en compañía de un conocido por el centro de la localidad asturiana de ese año, Langreo. Fue su familia, al ver que no regresaba a casa la que interpuso la denuncia el mismo día 31 en la Policía Nacional. Su móvil está apagado desde entonces. La policía ya está investigando la desaparición, aunque por las pruebas que manejan por ahora, no se trataría de una desaparición inquietante. La familia de la niña asegura que es muy buena y responsable y que no tenía problemas ni se había marchado nunca. La menor es de complexión delgada, pelo largo y moreno y ojos negros. En el momento de su desaparición vestía chaqueta verde, pantalón vaquero, sudadera rosa y zapatillas blancas de deporte. Su familia además ha iniciado una campaña en las redes sociales para dar con ella y agradecen cualquier pista sobre su paradero. También la buscan desde el sábado por la zona donde se la vio por última vez. La policía de momento ya ha interrogado al entorno más cercano de la niña. La familia espera que esa campaña en las redes ayude a encontrarla y que si ha sido una chiquillada vuelva a casa lo antes posible. La familia es la piscina una clara. La familia desde elале. La familia desde el參